Habló Blito, tras la polémica por su patada Efra. Colombiano cuando remataba Dela y se viene colombiano, otra vez Blito. ¡Australiano, australiano, australiano! Vi un montón de memes que hicieron por ahí, que la verdad, que los memes a mí no me molestan. La verdad que no, no, la verdad que si hacen memes es folclore del fútbol, muchachos, como nosotros lo hemos hecho con la cuenta de TikTok de envolventes esas, que no sabemos muy quién es el que la maneja, pero es el folclore, es el folclore del fútbol, que claramente no me tengo por qué enojar eso, y no me enojé por esos memes que salen a hacer las cuentas de BRG. Lo que sí me molesta es que me tilden de mala leche, eso es lo que a mí me molesta en lo personal. Es lo que me molesta a mí en lo personal que me vengan a tildar de mala leche. Porque no vieron nunca un partido, amigo, y si quieren opinar es cómo tenés que defender. Es que la opinión la pueden dar todos, boludo. La opinión la pueden dar cualquiera, porque la opinión es libre, boludo, eso es lo que siempre digo. Lo que no podés hacer es tildar a alguien de algo que no es. Porque yo no soy mala leche, muchachos, yo no es... A ver... Y voy a pausar la música por algo en especial. Efra, te hablo hoy mirándote a vos. Sé que no es la forma, capaz que no es la forma, pero lo hablo porque lo hago justamente porque prendí en stream. Si vos sentiste que yo te fui de mala leche... No puedo, no puedo. Estoy totalmente out. Si vos sentiste que yo fui de mala leche con vos, decímelo, mi rey, si vos sentiste eso, y yo te voy a pedir disculpas de todo corazón. Lo que pasó en el partido es calentura del partido, porque no te voy a negar que no fui fuerte. Yo fui fuerte y te lo dije en el primer tiempo a vos, cuando terminó el primer tiempo, que vos le quisiste ir a llorar la carta al árbitro diciendo que empiezas a sacar la amarilla porque nos están pegando, que esto, que lo otro. Y yo te escuché y me quedé mirándote y diciéndote, este es fútbol, Efra, este es fútbol, esto se juega fuerte. No te gusta, bancátela. Y vos me empezaste a decir que bueno, que empiezas a sacar la amarilla. Que yo ahí te dije, está bien, perfecto, que empiezas a sacar la amarilla por los dos porque ustedes también están pegando. No es que solamente nosotros estamos pegando. Pero es como te digo, si vos sentiste que yo te fui de mala leche, vení, decímelo, o mandame un mensaje, lo arreglamos por mensaje, porque esto literalmente a mí no me gusta hablarlo así. Pero yo te voy a pedir disculpas, mi rey, porque sé cuando yo me equivoco, y si vos lo sentiste así, yo te voy a pedir disculpas porque claramente no tengo nada contra vos. Igual, antes de prender, lo había dicho, al único que le tengo que llegar a pedir disculpas es a Efra, porque si él sintió que yo le fui de mala leche, es al único que le voy a tener que pedir disculpas, porque claramente si él se sintió así, yo se las voy a pedir, le voy a pedir las disculpas, pero después, muchachos, después de que salgan a todos a decir que yo soy un asesino, de que yo soy un, no sé, un mala leche, que esto y lo otro, porque después también me tengo que bancar pelotudos de la escena, que me andan tildando de mala leche, y no son capaces de venir y decírmelo en la cara, porque encima es eso, ¿me entendés? El streamer decidió hacer su descargo a través de su canal de Twitch, luego de lo que fue toda la polémica suscitada a raíz de una patada que le propinó a Efra, en el marco del enfrentamiento de la esquina contra la BRG en la liga de streamers que organiza Marquito Navaja, y que terminó en victoria 4 por 0 en favor del equipo de Brunanger. En ese marco fue que, tras lo acontecido, Blito decidió hablar, no solo por lo que fue la infracción en sí, sino también por los comentarios vertidos en las redes sociales, entre ellos el del propio Coscu, quien escribió lo siguiente, Nah, la patada de Blito a Efra, que criminal, es una banda. Me tengo que enterar, por otro lado, que gente de la escena, que es bastante grande, ya son, boludo, y en vez de decirme las cosas a las caras, andan escribiendo o poniendo cosas en redes, tildándome de mala leche, flaco. Esto es fútbol, esto es un deporte donde hay que ir fuerte, porque a ver muchachos, vamos a ser sinceros, y lo digo con todo el respeto, y lo digo de la mejor manera, porque no estoy enojado ni nada. A ver, y no me estoy comparando, porque claramente yo no soy un jugador de nada, yo siempre lo dije, yo soy malo, yo no me creo en la máquina, yo no me creo en un jugador bueno. Tati, no expulses a nadie, no expulses a nadie, porque literalmente si alguien quiere decir algo, que lo diga y yo después lo voy a estar leyendo. ¿Cómo lo digo? No sé, te doy ejemplos, Otamendi, Cuti Romero, boludo, esos muchachos pegan como criminales de verdad, muchachos, ¿han visto jugar? Y no, no, son los guerreros, son los capitanes y todo. Nadie le dice nada, muchachos, esos jugadores juegan fuerte, muchachos. El fútbol es así, el defensor no te va a ir a querer eludir, ¿me entiendes? No te va a querer ir despacito. Pablo Noni, boludo, Pablo Noni es una máquina, el pendejo la mueve y la pisa como, pero porque él juega de otra cosa. Pablo Noni no te va a ir fuerte. Y es otra cosa que también quería tocar. Pablo Noni si sintió que también se le fue mal, muchachos, es la clase de jugador que sabe que tiene que sufrir eso. Vos sabés que sos habilioso, sabés que la vas a pisar, claramente vas a tener del otro lado gente que no le va a gustar que se la pise, gente que sabe que te tiene que jugar fuerte, porque en la que a vos te da dos centímetros de espacio, vos le pintás la cara. Entonces, muchachos, no tengo ganas de bancarme, de que me vengan a tildar de mala leche, ni que me vengan a decir, no sé, que soy un hijo de puta, que soy un asesino, que esto, que lo otro. Porque como yo lo dije, muchachos, el partido, la ARG, lo ganó excelente. Lo ganó excelente. Pero después, del otro lado hubieron condimentos que, no sé, tenerlo al ruso diciendo pelotudece de afuera, muchachos, dale, dejate de romper las bolas, porque después, no, yo pego una patada, soy un hijo de puta, pero al ruso nadie le dijo nada, a Bruno Nunes nadie le dijo nada, porque cuando lo cagó a putea a la US, que es el referee, no le dijeron nada, porque cuando lo echa al ruso le dijo, a quién te comiste, muerte o hambre, le dice. ¿Y esa cosa qué? Nadie le dice nada. Claro, pero yo voy, saco una patada de más. Aparte no lo toco, no lo toco, si quieren ahora lo vemos. El coazo que se come Trujillo de Rodri, que eso yo lo voy a aceptar. La patada que yo le doy a Rodri, se la doy porque el coazo que le pega de mala leche, que yo siento que es de mala leche, a Trujillo. Y yo soy sincero, muchachos, y yo no tengo pelos en la lengua, porque la que yo se la doy a Rodri, se lo digo. ¿Entiendes? Hubiese sido, porque aparte es una novela que arma a la gente de afuera, porque tiene ganas de acotar sin necesidad. Porque yo no lo vi a Efra diciendo que le molestó, yo no lo vi a Efra diciendo algo en algún lado, que dijo que, no sé, que yo soy un hijo de puta, yo soy una mala leche. Como digo, si él siente eso, que me lo diga, y yo le voy a pedir disculpas. Al deporte este lo juego así, porque yo claramente no tengo ganas de perder. Como más de uno de los que están en la liga, no tienen ganas de perder, muchachos. Y se la viven. Y yo me la vivo a mi forma. Claramente, sí, soy calentón, soy, no sé, voy fuerte, voy de más. Sí, está bien, muchachos, raspo. Soy defensor, muchachos, ¿qué quieren que haga? Juego abajo. Les pido perdón por si soy así, pero no tengo ganas de que después vengan a decir que soy un mala leche, que esto, que lo otro. No sé si es sincero. Yo no es que quiero, no sé, una pelea de la BRG contra la comunidad de la esquina. No, a mí me chupa la pija la comunidad de la BRG. Yo les voy a decir sincero, yo a ellos no les debo nada. Como yo les dije al principio, yo si les debo una disculpa a esa EFRA, porque esa es la única, yo les fui mal. Después, a Pablo Unoni, Pablo Unoni en el mismo partido, se empezó a quejar, se empezó a quejar, y le empecé a decir, no seas boludo, estás jugando bien, te vas a hacer chap, porque vos ya tenés amarilla. Yo estaba hablando con Pablo Unoni mientras jugábamos el partido, y lo estábamos hablando nomás bien, muchachos. Todas las veces que fui mal, o fui algo, fui y le pedí disculpas. Y eso en el partido se ve. Entonces no tienen ganas de que me vengan a tildar de mala leche, porque después me tengo que bancar los comentarios de los pelotudos de la escena, que también salen a escracharme como si fuera que mate a alguien. Ahora hay un poco, muchachos. Ahora hay un poco, ¿verdad?